Sé, lo sé, que estás loca, loca por tenerme Y yo lo sé, te digo que, que yo también estoy loco por tenerte Para irnos lejos de aquí y de aquí Para irnos yo junto a ti, tú junto a mí Bésame la boca así y así Quítate la ropa encima de mí Después intercambiamos tú arriba de ti Haciéndote el amor como te gusta a ti Desnúdate, deja ver la silueta de tu cuerpo cuando te coma completa Tienes la receta, es que eres tan coqueta Tu belleza está fuera de este planeta Me muero de ganas de amanecer contigo en la mañana De llevarte el desayuno a la cama Si no te veo un día, parece una semana Cuando cae la noche, mami, tu cuerpo me llama Y si tú quieres sentirme, yo quiero sentirte Vamos a pasarla bien Te molan mis sentidos, aumentan mis latidos Cuando estoy cerca de tu piel Na-na-na-eh, 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 na-na-na-eh Bésame la boca así y así Quítate la ropa encima de mí Después intercambiamos tú arriba de ti Haciéndote el amor como te gusta a ti Apaga la luz, trepáteme encima Aumentan las ganas y la noche no termina Y quítate la ropa, fuimos viento en popa Te llego a París, chulita, sin tocar Europa La pasamos rico y en mi pecho te arropa Se detiene el tiempo cuando te beso en la boca Y si tú quieres sentirme, yo quiero sentirte Vamos a pasarla bien Estimula mis sentidos, aumentan mis latidos Cuando estoy cerca de tu piel Na-na-na-eh, 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 na-na-na-eh Bésame la boca así y así Quítate la ropa encima de mí Después intercambiamos yo arriba de ti Haciéndote el amor como te gusta a ti Sé, lo sé, que estás loca, loca por tenerme Yo lo sé, te digo que, que yo también estoy loco por tenerte Para irnos lejos de aquí y de aquí Para irnos yo junto a ti, tú junto a mí Oh, yeah Yeah, yo solo fan a rock Esto es Dembo Lo fue un blast de record music Yeah Oh, hay amor en la casa Yeah, no fui muy lejos Gracias por ver el video.